La primera mujer del cine de oro en cantar en Bellas Artes. Lola la Grande le decían Su voz sonaba en cada rincón de México cuando cantaba y fue un ícono en la cultura mexicana. Durante más de 40 años, la mexicana grabó infinidad de temas que hasta la fecha marcan toda una generación. Su voz enamoró a una infinidad de personas y fue incluso solicitada para cantar frente al presidente Charles de Gaulle en Francia, Tito de Yugoslavia, André Gromico, entre otros. Gracias a eso, fue la primera mujer en cantar en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Una hazaña que le abrió las puertas a todas sus sucesoras.